Vamos a empezar ahora con las fracciones. Igual x cuadrado, x más 1, tenemos derivada, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo partido del de abajo al cuadrado. Y simplificamos un poquillo esto. 2x cuadrado más 2x menos x cuadrado, x más 1 al cuadrado, y se nos queda x cuadrado más 2x, x más 1 al cuadrado. Segunda de las divisiones, 2x cubo menos 2x más 1 partido x cuadrado. Derivada, derivada del de arriba, 6x cuadrado menos 2 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo partido del de abajo al cuadrado. Aquí podemos quitar una x de ahí, una x de ahí y una de aquí, se nos quedan 3. Tenemos 6x cubo menos 2x menos 4x cubo más 4x menos 2x cubo. Y terminamos de agrupar 2x cubo más 2x menos 2 partido x cubo. Tercera de las divisiones, y igual, e elevado a menos x partido x. Derivada, derivada del de arriba, menos e elevado a menos x por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo partido del de abajo al cuadrado. Sacamos factor común, menos e elevado a menos x, se nos queda x más 1 partido x cuadrado. Segunda fila de las divisiones, e elevado a 2x menos 1, x más 1. Derivada, derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo partido el de abajo al cuadrado. Lo único que podemos hacer es un factor común aquí, y tenemos 2x más 2 menos 1, más 1, x más 1 al cuadrado. Segunda de la segunda fila de las divisiones, seno de x cuadrado más 3x menos 2, 3x cuadrado menos x. Derivamos, derivada del de arriba, el de arriba de un seno, que es coseno de x cuadrado más 3x menos 2, por la derivada de lo de dentro, 2x más 3, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, seno de x cuadrado más 3x menos 2, por la derivada del de abajo, 6x menos 1. Todo esto partido el de abajo al cuadrado. Y el último de la segunda fila, tangente 2x cubo más 1, partido x cuadrado menos 1, cuadrado. Derivada, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, 2x cubo más 1, por la derivada de lo de dentro, 6x cuadrado, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, 2x cubo más 1, por la derivada del de abajo, que es una potencial, 2x cuadrado menos 1, elevado 1, por la derivada de lo de dentro. Todo esto partido el de abajo al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Y si os dais cuenta, aquí va a tener un factor común. Y se van y se quedan 3. Estamos ya en la tercera fila de la división. Y igual, x cuadrado partido raíz quinta de menos x cuadrado más 1. Derivada, derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Una raíz quinta, 5 raíz quinta de menos x cuadrado más 1, elevado a 4, la derivada de lo de dentro, menos 2x. Partido el de abajo al cuadrado, raíz quinta, menos x cuadrado más 1, al cuadrado. El cuadrado aquí o el cuadrado aquí dentro es lo mismo. Mínimo con un múltiplo, este denominador de aquí. Entonces tenemos 2 por 5, 10x, raíz quinta por raíz quinta, se multiplica lo de dentro, 4 más 1, 5, se va por la raíz. Y aquí tenemos menos por menos más 2x cubos. Entonces esta raíz baja abajo. Tenemos 5 raíz quinta, menos x cuadrado más 1, 4 más 2, 6. ¿De dónde va a salir un elemento fuera de la raíz? Aquí operamos, menos 10x cubos, más 10x, más 2x cubos, y aquí 5, menos x cuadrado más 1, raíz quinta de menos x cuadrado más 1. Y nos faltaría, que arriba se nos queda, menos 8x cubos más 10x, y abajo lo mismo que tenemos, el mismo denominador que aquí. El siguiente que tenemos es raíz de 2x menos 1, x cuadrado. Derivada, derivada del de arriba, 1 partido 2, 2x menos 1 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado, x a la cuarta. Una x de aquí, una x de aquí y una de aquí se quedan 3. Mínimo con un múltiplo, dos veces la raíz. Por lo tanto tenemos, x menos 2x menos 1, raíz por raíz se va a la raíz, por 4, partido de x cubos. Entonces, x menos 8x más 4, x cubos, igual, aquí se nos olvidó poner el 2 y la raíz, 2x menos 1, el 2 y la raíz, 2x menos 1. Menos 7x más 4, 2x cubos, raíz de 2x menos 1. Vamos al último de esta fila. Y igual, elevado a menos x, raíz de x. Tenemos derivada del de arriba, menos elevado a menos x por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. El cuadrado y la raíz se van. Común denominador, raíz de x. Y el elevado a menos x, factor común. Se nos queda, menos elevado a menos x, 2 por raíz de x, 2x menos 1, partido 2x raíz de x. Este denominador pasa dividiendo abajo, multiplicando. Siguiente fila. Raíz de x cuadrado más 3x menos 1, partido 2x menos 1. Ahora, aunque tengamos una división, la función principal es una raíz. Entonces tenemos, vamos a ponerlo en forma de potencia, x cuadrado más 3x menos 1, 2x menos 1, elevado a 1 medio. Bajamos al exponente 1 medio, x cuadrado más 3x menos 1, 2x menos 1, 1 medio menos 1, menos 1 medio, por la derivada de lo adentro que es una división. El de abajo al cuadrado, derivada del de arriba, 2x más 3, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Apañamos esto un poquillo. Quitamos aquí los paréntesis. Aquí tenemos elevado a menos 1 medio, entonces si le damos la vuelta, estará elevado a 1 medio. 1 medio, 2x menos 1, x cuadrado más 3x menos 1, elevado a 1 medio. Aquí quitamos paréntesis, 4x cuadrado más 6x, menos 2x menos 3, menos 2x cuadrado, menos 6x más 2. 2x menos 1, cuadrado. Agrupamos esto. Cuadrado con cuadrado, 2x cuadrado, 6, menos 6 se van y se nos quedan menos 2x. Y menos 3 más 2, menos 1. 2x menos 1, cuadrado. Siguiente. Raíz de la raíz de 2x cubo partido x cuadrado. Aquí, si simplificamos un poco esta expresión, se nos va a quedar bastante más sencillo, porque tenemos raíz de raíz de 2x elevado a 3 medio, x cuadrado. Por lo tanto, raíz de la raíz de 2, y aquí restamos los exponentes, 3 medios menos 2, pues va a ser menos 1 medio. Entonces, aquí tenemos raíz de raíz de 2, que será raíz cuarta de 2, y raíz de x elevado a menos 1 medio es x elevado a menos 1 cuarto. Entonces, simplificado se nos ha quedado, raíz cuarta de 2, x elevado a menos 1 cuarto. Y si derivamos, tendríamos la raíz cuarta de 2, como un número no se deriva, menos 1 cuarto, x elevado a menos 1 cuarto, menos 1, menos 5 cuarto. Y si lo queremos simplificar, tenemos raíz cuarta de 2 partido 4, con signo negativo, por este menos de aquí. Y ahora, x elevado a 5, raíz cuarta, pero elevado a menos 5. Entonces, esto va a pasar dividiendo. Vamos a tener menos raíz cuarta de 2, 4, y aquí tenemos raíz cuarta de x elevado a 5. Como el exponente es mayor que el índice de la raíz, puede salir 1. Y si queréis aglumpar las dos raíces, pues podéis tener menos 1 partido 4, x raíz de 2 partido x, raíz cuarta. Esto ya a gusto del consumidor. Vamos con la siguiente. Igual raíz 2x más 1, x menos 3. Derivada, pues tenemos una raíz. 2 raíz de 2x más 1, x menos 3. Arriba la derivada. Para que no nos salga tan vertical, ponemos un 1 y multiplicamos aquí por la derivada de lo de dentro de la raíz, que es una división, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. Simplificamos un poquillo esto. A esta raíz le podemos dar la vuelta y tendríamos un medio raíz de x menos 3, 2x más 1. Es decir, es hacer la inversa y ponerlo multiplicando. Por 2x menos 6 menos 2x menos 1, x menos 3 al cuadrado, 2x menos 2x se van, se nos queda un medio. Si queréis agrupamos aquí ya menos 6 menos 1 menos 7 y 2x menos 3 al cuadrado, raíz de x menos 3, 2x más 1. Vamos a la quinta fila de las divisiones. Ahora nos encontramos con el logaritmo neperiano de una división, 3x menos 1, partido 2x menos 1. Los logaritmos, como os dije en la tercera parte del vídeo, son funciones supersimpáticas de derivar, porque podemos aplicar propiedades y se nos queda una función muchísimo más sencilla. Es decir, que aquí las operaciones realmente, las operaciones producto y división realmente van a desaparecer, y las potencias también. Entonces, el logaritmo de una división es la diferencia en un logaritmo, y derivar esto, pues ya ves, súper sencillo. x cuadrado más 3x menos 1, arriba la derivada, menos 2x menos 1 y arriba la derivada. El siguiente parece que tenemos algo bastante parecido, es un logaritmo raíz de 2x cubo menos x, partido x cuadrado menos 5. O sea, aplicamos primero las propiedades de los logaritmos, tenemos logaritmo de 2x cubo menos x elevado a 1 medio, la raíz exponente de 1 medio, menos logaritmo de x cuadrado menos 5. Este 1 medio sale fuera multiplicando. 1 medio logaritmo de 2x cubo menos x, menos logaritmo de x cuadrado menos 5. Y derivamos ahora. Entonces, el 1 medio es un número que se queda multiplicando a la derivada, 2x cubo menos x, y aquí 6x cuadrado menos 1, menos x cuadrado menos 5, 2x. Muchísimo más fácil que andar aplicando la fórmula del logaritmo. En el siguiente estamos por el estilo, tenemos logaritmo neperiano de 5x, x cuadrado más 3x. Aplicamos las propiedades de los logaritmos, logaritmo neperiano de 5x menos logaritmo neperiano de x cuadrado más 3x. Y derivamos 5x y 5, que al simplificarlo se queda 1 partido de x, x cuadrado más 3x, y arriba 2x más 3. Vamos a la penúltima fila. Tenemos logaritmo neperiano de raíz de 2x cubo más 5x menos 2, 2x cuadrado menos 1. Aplicamos propiedades de los logaritmos, esto va a ser 1 medio del logaritmo neperiano de 2x cubo más 5x menos 2, menos logaritmo neperiano de 2x cuadrado menos 1. Derivamos, el 1 medio se queda como está, 2x cubo más 5x menos 2, y la derivada 6x cuadrado más 5, menos 2x cuadrado menos 1, 4x. Y lo tenemos. El siguiente es parecido, igual logaritmo en base 2, de la raíz del cociente entre la raíz de 2x cubo más 1 y x cuadrado menos 3x. Aplicamos propiedades de los logaritmos. 1 medio logaritmo en base 2 de la raíz de 2x cubo más 1 menos logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 3x. Aquí podemos sacar esta raíz también como 1 medio fuera, es decir, que tendríamos 1 medio por 1 medio, 1 cuarto del logaritmo en base 2 de 2x cubo más 1, menos 1 medio del logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 3x. Y ahora derivamos. 1 cuarto, 2x cubo más 1, 6x cuadrado menos 1 medio, aquí se nos va a olvidar el logaritmo neperiano de la base del logaritmo, x cuadrado menos 3x, logaritmo neperiano de 2, y aquí 2x menos 3. Y ya está. Aquí podríamos simplificar el 6 con el 4, ¿eh? Vamos a por la última de esta fila, logaritmo raíz de 3x menos 1, 2x menos 3. Simplificamos la expresión, 1 medio logaritmo de 3x menos 1, menos logaritmo de 2x menos 3. Derivamos. Pues tenemos un medio que se queda como está, y aquí 3x menos 1, y 3 menos 2x menos 3, y un 2. Y lo tenemos también. Vamos a por la última fila. Tenemos arco coseno de x partido x, derivamos. Derivada del de arriba, 1 partido 1 menos x cuadrado, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, el arco coseno de la derivada negativa, ¿eh? Por la derivada del de abajo partido el de abajo al cuadrado. Lo podemos dejar así, ¿eh? Simplificar aquí no aporta nada. Penúltima función. Y igual, 2x cubo menos 2 partido, x más 1, cuadrado. Derivada. Derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Y aquí fijaros, que cuando tengamos un cuadrado bajo, alguna potencia mayor, vamos a poder simplificar la derivada de la siguiente manera. Siempre vamos a tener un factor común arriba que coincide con el denominador. Entonces, una de ahí, una de ahí y una de aquí, se quedan 3. Y ahora es más sencillo simplificar. Nos ahorramos la identidad notable y el producto de dos binomios. 6x cubo más 6x cuadrado menos 4x cubo más 4x más 1 cubo. Aquí no desarrolla que ya está factorizado. 6x cubo son 2x cubo más 6x cuadrado más 4x más 1 cubo. Y la última. Elevado a menos x cuadrado partido 2x o el derivamos. Derivada del de arriba, elevado a menos x cuadrado por la derivada del exponente, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo partido el de abajo al cuadrado. Entonces, simplificamos. Elevado a menos x cuadrado, factor común. Y aquí tenemos menos por menos, menos por más menos, 4x cuadrado y aquí se nos queda menos 2. Aquí tenemos 4x cuadrado. Podemos sacar un 2 factor común, menos elevado a menos x cuadrado, 2x cuadrado, menos 1 y se nos va con un 2 de abajo, 2x cuadrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!